7.22 de la mañana, vamos a hablar a continuación con Diego Galantine. Diego Galantine es dirigente de la agrupación gastronómica Rosarina, lo hemos entrevistado las últimas veces, ¿por qué? Porque se está dando en proceso pre-leccionario en Udgra, la Unión de Trabajadores de Hoteleros y Gastronómicos, aquí se está dando en toda la Argentina, obviamente, y aquí en Rosario no es la excepción. Luis Barrio Nuevo, a nivel nacional, un histórico dirigente, va por la renovación de su mandato, ya no sé qué número de mandato es, pero hace mucho tiempo que está Barrio Nuevo, evidentemente, pero lo votan, así que, bueno, estas son las leyes vigentes, así que si lo votan, obviamente debe representar a sus afiliados. Aquí en Rosario las elecciones van a ser en diciembre, y, bueno, hay listas que se quieren presentar como opositoras frente a la oficialista que conduce Mario Di Renzo. Diego Galantine nos comentaba, por eso también el porqué del llamado, que no lo están dejando presentar listas, no le dan los requisitos correspondientes para que puedan presentar la lista ante la Junta Electoral del sindicato y después puedan competir en la compulsa. ¿Cómo estás, Diego? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Antonio. Buenos días a todos. Bueno, ¿cómo viene el tema? ¿Se han querido presentar listas y no los han dejado participar? ¿Es así? Tal cual, tal cual, tal cual. Es aberrante esto, es la verdad que es indignante, es impune. Presentamos tres listas y no nos dejaron, no nos están dejando participar porque no nos dan los requisitos. A ver, hay un sistema basado en la ley de asociaciones sindicales, que es la 23.551, que una vez que el sindicato llama a elecciones por medio de una publicación en el diario, hay solo diez días hábiles para presentar listas opositoras. En ese margen de días, cualquier trabajadora afiliada al gremio puede ir al sindicato y solicitar los requisitos, que serían una serie de papeles a llenar para luego presentar la lista alternativa. En nuestro caso, nos presentamos el segundo día y no nos dieron ningún requisito alegando que el formato de la nota que presentamos no coincidía con el formato de la nota que ellos imponían a través de un reglamento interno, el cual no se adecua a la ley para nada. El segundo día directamente no atendieron, el tercer día fuimos, presentamos el papel que ellos nos solicitaron, con el formato que ellos nos solicitaron, y lo aceptaron, pero se encargaron de ese mismo día apretar a las patronales y apretar a los compañeros para que se bajen de la lista. Y muchos compañeros, sabiendo que, por ejemplo, a Norma Amores le retuvieron el sueldo, que a mí me mandaron un matón y que después se echaron, y que me echaron, y después que a otro candidato también lo echaron, obviamente les agarró miedo y se bajaron. Nosotros, como teníamos un margen grande, dijimos que íbamos a ir con la primera línea, con la segunda, con la tercera, presentamos una segunda lista, no la aceptaron directamente a la lista amarilla, y sí aceptaron los papeles de la lista rosa, que hoy justamente nos tienen que dar el veredicto de eso. Un veredicto extraño, porque, Antonio, a ver, cuando ellos ponen la convocatoria, dicen que están exhibidos los padrones de todos los afiliados. Sin embargo, no había ningún padrón exhibido, y con la excusa del COVID-19 decían que lo tenían en la computadora. Todo esto, obviamente, quedó constatado por escribana pública, pero bueno, no nos dieron nada, en realidad. A ver, porque si no, parece ciencia ficción esto. Por ahí, para el que no está al tanto, a lo mejor no entiende nada, ¿no? En este momento no está entendiendo nada. Para presentar, ¿qué requisitos piden? Habitualmente... Tenés que ser afiliado. Afiliado, solamente afiliado. Tenés que tener algún tiempo de afiliación. Un carné. Sí, tenés que tener el carné de afiliación y el DNI. No, pero ¿cuánto tiempo tenés que tener de afiliado para presentarte a una edición internacional? Para pedir los requisitos, un año. Un año de afiliado. O sea, yo quiero ser candidato a secretario general, en este caso, Dúlga de Rosario, un año. Un año tengo que tener de afiliado. No, no, no. Para ser candidato tenés que tener dos años. Dos años. Pero cualquier afiliado, para pedir los requisitos, tiene que tener un año. Bueno, nosotros mandamos cinco compañeros... ¿Y previamente tengo que ser delegado de un establecimiento gastronómico? No, no, para nada. ¿Ah, no? ¿Ah, no se puede? Para pedir los requisitos, no. No, para pedir los requisitos vos sos un empleado común, un afiliado con un año de antigüedad, tenés que ir al sindicato y te tienen que dar los requisitos. Pensé, claro, que tenías que tener un tiempo de delegado. Bueno, ¿cuándo vence el plazo o el día para presentar estas listas? El martes 5 a las 12 de la noche termina. El martes 5. O sea, ya mañana es jueves, tenés jueves, viernes, porque ya hay domingo no es hábil, y el lunes, o sea, tres días solamente. Sí, tal cual, tal cual. Ah, y lo que queda de hoy, lo que queda del día de hoy, ¿no? Sí, hoy supuestamente nos tendrían que dar requisitos. Nosotros suponemos que no nos van a dar nada porque el camino que está transitando el sindicato es un camino de apriete. Imagínate, presentamos tres listas. A una la bajaron, a la otra, a la blanca la bajaron. A la lista amarilla no le dieron los requisitos, no le dieron, no le aceptaron directamente la nota, y a la lista rosa nos aceptaron la nota, y hoy supuestamente nos tendrían que dar los requisitos. Por eso hoy iremos con juzgados, con escribanos, como fuimos todos los días. Quedó absolutamente constatado eso porque claramente la intención de los actuales dirigentes del sindicato, que están hace 30 años, es que no participe absolutamente nadie en las elecciones. No, 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 no. Los requisitos que son, son, a ver, ¿cómo podemos explicar? Los papeles que uno tiene que presentar como para competir, digamos. Claro, claro. Cualquier afiliado con un año de antigüedad, con un año de antigüedad, puede ir al sindicato, le tienen que dar los requisitos, que los requisitos son papeles a llenar para presentar la lista alternativa. Están negando eso directamente. A cualquier afiliado le niegan los requisitos para presentar una lista opositora. Y eso es absolutamente ilegal. De hecho, tienen ellos un... Impusieron, impusieron en estos últimos días, un reglamento interno que no se adecua para nada a la ley porque justamente no quieren dejar participar a nadie y quieren seguir con este sistema de lista única como lo vienen haciendo hace 30 años. Vos estás hablando de aprietes. ¿Cómo son o cómo serían estos aprietes si es que tienen lugar en la realidad? Pero ¿cómo serían estos aprietes a los afiliados que quieren presentarse? ¿Cómo son? Sí, te pongo el ejemplo de la chica que fue el primer día de la convocatoria a pedir los requisitos. Fue, pidió los requisitos, le dijeron que el formato de la nota que ella presentaba no se adecuaba, que es mentira. Y automáticamente llamaron al empleador de ella para decirle, mirá, acá hay una chica que está presentando lista. ¿Cómo es esto? ¿Vos la estás avalando? ¿Cómo es? Mirá, si no la echás a esta chica, directamente vos vas a tener problemas con nosotros porque te vamos a mandar inspecciones, porque te vamos a mandar bromatología, fíjate bien lo que vas a hacer. Entonces la empleadora habló con la chica y le dijo, mirá, o dos alternativas, o vos seguís con esto y yo te echo, o en todo caso directamente te bajás de la lista y no la presentás. Claro, y el empresario, ¿cuál quiere seguir con su empresa? ¿No quiere tener mayores problemas? Tal cual. Corta por los sanos, corta por los sanones. No, no, tal cual. Y así mismo a todos los trabajadores que se inclinan por una lista opositora, por un cambio, ya que la gestión de ellos es desastrosa en 30 años, los mismos delegados del gremio que lamentablemente apoyan a estos tipos que están hace mucho tiempo ahí, también bajan una línea amenazante en los lugares de trabajo diciendo, eh, pero si vos no estás con el sindicato, ya sabemos con quién estás. Entonces, fíjate, fíjate lo que vas a hacer, vení, firmame el aval, el aval, los avales es parte de los requisitos que se entregan. O sea que hay una serie de apretes y amenazas para que los trabajadores no quieran participar por un lado y por el otro lado hay una serie de proscripciones de no entregar los requisitos para que justamente no se presenten listas alternativas en las próximas elecciones que se van a dar el 2 de diciembre. Se ha viralizado, no obstante, aquí enunciamos y damos lugar a todas las posturas, nosotros nos comunicamos en su momento, luego de la entrevista que te hiciéramos a vos la última vez, con los dirigentes de Udgra, bueno, no han querido acceder al derecho a réplica, pero está disponible desde ya, pero ellos te han denunciado desde la conducción como parte de un ardid, digamos, para, ¿cómo podemos decir?, para desautorizar justamente a los que hoy conducen el sindicato. Una denuncia penal, inclusive. ¿Qué tenés para decir al respecto? Sí, que las dos personas que hicieron esas declaraciones o esas acusaciones falsas, que de repente, a ver, que lo comprueben, que lo comprueben de alguna manera. ¿Quiénes son los que te denuncian y cuál es la acusación? A mí y a la compañera Mores nos denuncia el delegado del Saboy, Martín Champier, y otra compañera más que ya no es delegada, que se llama Flor Juárez, que dicen que nosotros, bueno, orquestamos maniobra para diagramar denuncias penales contra los dirigentes. Primero, que eso es absolutamente mentira y que lo tienen que comprobar porque lo único que hay son actas notariales de esas declaraciones de justamente dos personas que son las llegadas al sindicato. Eso por un lado. Y por el otro lado, acá nosotros estamos denunciando claramente que hay una proscripción de parte del sindicato. Esa causa penal ellos tendrán que responder ante la justicia, pero acá lo que nosotros estamos diciendo estamos criticando y cuestionando la gestión de los dirigentes de hace 30 años y esta, a ver, posición proscriptiva de no dejar participar absolutamente a nadie. De hecho, la compañera Mores y yo quedamos suspendidos y no vamos a participar en las elecciones. Acá lo que juega... Sí, no digo, se nos termina el tiempo, pero si no los dejan presentar listas, ¿van a ir por la impugnación de las elecciones? Sí, vamos, obviamente, obviamente, vamos a meter una medida cautelar sumarísima porque la verdad que esto es, entra dentro de los métodos más nefastos de proscripción de los trabajadores. Cuando los trabajadores tienen que participar en la vida sindical, el sindicato es el primero que los proscribe y los impugna para que esto no suceda. ¿Cuándo son las elecciones? ¿Cuándo es la fecha? Las elecciones son el 2 de diciembre. El 2 de diciembre en una jornada nacional y bueno, invitamos a todos los trabajadores a que piensen bien, a que apunten al cambio y que si nosotros participamos no voten a una gestión que lamentablemente fue desastrosa en todos los niveles. Gracias por el contacto, Diego. Gracias a vos, Antonio. Un buen día para todos. Adiós.